¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, Jairo, me siento malita. Lléveme para el cuarto porque es que los pies ya no me dan. Pero, ay, agárreme duro. Agárreme duro porque es que siento que me voy a morir. Si me caigo se me rompe la bema con el piso. Pero, pero este termómetro sí está andando porque usted está más fría que hocico de perro. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que ya tengo cuerpo de muerta. ¡Jairo! ¡Jairo! Ay, lléveme para el cuarto porque siento que me voy a morir aquí. ¿Y usted por qué no, no, no trata de ir solita para allá? Que, que mire que eso le conviene. Sí, además que usted me dé un chancecito para ir por una pastilla para que se le quite la fiebre. Vaya, además por un regalito que le traje. ¿Un regalo? Ay, Jairo, usted es un santo. Que Dios le pague tanta bondad. Yo lo espero allá en el cuarto, ¿sí? Eso, vaya para allá, sí. Cuidadito, vaya despacio, ¿no? Eso. Vaya, vaya, pues. Eso. Ya va llegando, sí. Bueno, ¿y a ustedes dos qué le pasa? ¿Por qué me hacen más señas que un fiscal? Ay, pero papá, ¿tú estás loco? ¿No estás viendo la peste que tiene ella? ¿Cómo la vas a agarrar así? ¿Qué sabes tú si eso es contagioso? No, no, qué va, mira, a mí no te me acerques ni de broma. Sálvele ya. No, vale, vieja, nosotros no nos decíamos por eso. Era para que la dejara quieta. No, es que para mí que eso es lo que tiene en mi dedo, la enfermedad es un puro cuento. No, 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 momentico. Es que miren que el termómetro está marcando más de 40, sí. Es que vea. Ah, que yo no le dije nada, viejita, porque es que pobre mujer también. Ay, sí. La pobre mujer se lo está vacilando. ¿Hola? Hola. Vine a traerle estas flores a Virginia para alegrarle el día. Aló, Jairo. No, no, olvídese de la terapia. Jairo, es que me parece que es demasiado tiempo, ya hemos esperado mucho. Y yo, oye, yo tengo ganas de acabar con esto, yo quiero dar una solución a este asunto. Yo quiero, quiero rebelarme, quiero declararme en rebeldía, quiero infringir la ley como usted. Así que mire, vamos a vernos en el café, ese que está justo al lado de la librería donde hubo el recital. No, no, mejor que eso, mejor que eso. No, la doctora Rehuelta me invitó a salir. Sí. Así es, y vamos a ir a un cafecito por ahí que quedan las de una librería, donde yo la otra vez le recité un poema urbano. ¿Ustedes quieren oírlo? No, 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 ya va, ya va, ya va, después, después. Pero, pero, ¿para qué te citó, papá? ¡Qué gafo! No será para pedir de prestado, ¿no? Ay, Dios, es que se le va a declarar Y el pobre le pide matrimonio No, 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 que se me va Es que primero llega un burro a la luna Antes de que Virginia se me declare a mí Ah, no, papá, por ahí Tú tienes que picar alante Tú te le llegas con todo y anillo Mire, que eso es perfecto, dale Mire, nadie lo va a samuriar Y segurito que te dice que sí Y ahora, me llego Usted no se compromete en matrimonio Con la doctora Rehual Primero muerta Antes que verte casado con la revoltilla Virginia, yo vine a proponerle que vivamos juntos ¿Qué? ¿Con Vivi? Pero usted se volvió loco ¿Qué le hace pensar que yo quiero vivir con usted? Pero es que si yo no la tengo a mi lado Yo no vivo Yo no como Mire, ya he rebajado como 10 kilos pensando en usted En lo feliz que me haría verla Despertar cada mañana a mi lado Livianita Después de haberla amado toda la noche Con dulzura, como usted se merece Pero también con sabrosura Mire, yo no creo que debemos continuar con esta conversación en esos términos Cállate, baby Deja lo que siga Deja lo que termine Doctora, yo la quiero a usted para hacerla feliz Dichosa, plena, no para darle angustia Mire, yo le lavo Le plancho Le cocino La complazco en todo lo que le pase por la mente Yo solo quiero Hacer lo que usted quiera Lo que quiera Amiga, te tengo una noticia del más allá Ay, ya me la dijiste Todo el mundo sabe que Ana está pariendo en estos momentos Seguramente hasta salen al observador No, no, amiga No es eso Es que conocí un tipo Que ni te ha puesto Siéntate Trabaja en un gimnasio Se llama Moisés ¿Ves? Ay, yo simpatiquísimo Me cae muy bien y todo Pero hay un detallito Así Es que el tipo es como raro Ay, mi amor Bueno, pero es que en este país no hay hombres Los cuatro que quedaba se volvieron unos animales No, no Pero es que yo no estoy diciendo que sea así raro como Chorlito Es otro tipo de raro Mira Hazme el favor, chica Yo sé que Chorlito podrá ser un animal y todo Pero Pato no es Así que no me lo ofenda Pero este tipo es todo un varón, mi amor Pero es que es raro porque Ay, es que Moisés es idéntico a Beltrán Ay, no, chica Pero que tú definitivamente no tienes arreglo Todavía no Es que no te basta con un solo patiquín detrás de ti No No, pero no es patiquín Mira, Moisés es idéntico a Beltrán Pero físicamente Parecen hermanos gemelos, amigas Imagínate, mira la fotito acá Beltrán El cuerpo de Beltrán Con otra ropa Humilde Simpático Cariñoso Ay, amable Bueno, chica, sí, se ve bien Ay, se ve bien Lo lamento muchísimo Pero usted no puede quedarse aquí, señor Numa Y es definitivo, mamá Es definitivo Me hace el favor y recoge sus corotos y se va Ay, doctora Viririo Te voy a disculpar que ya la venga a molestar, pero ¿Y esto? Ay, doctora No me va a decir que usted es mal, señor Jairo Por Numa Ay, pero es que francamente Uno deja de pasar así unos días Y en este edificio todo cambia, ¿verdad? Oiguita Vente conmigo para el comedor Ven Y usted, mamá Hágame el favor Despide al señor Numa Y que agarre todos sus cachachás Y se vaya Ah, es que usted lo está desbotando O sea que ya estuvo un tiempito viviendo aquí Vente, ahorita Vamos para el comedor, los hijos Ven Venme acá No, 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 no se preocupe, mi doña Que yo mismo puedo con mi cachachá Dos cosas Primero no me diga doña Y después usted no se va de aquí ¿Ah, no? No Así que déme esa costa Que yo la voy a esconder ¿Esconder para qué? Pues confíe en mí Tranquilo Yo voy a convencer a Vivi De que usted se quede viviendo aquí con nosotros en esta casa Váyase tranquilo Que yo en cuanto todo esté arreglado Lo llamo para que se regrese Ah, perfecto Matrimonio, ay, matrimonio Ay, matrimonio Esto merece una celebración, sí, señor Y adivinen con quién Sí, señor, con el mismo Con el irreemplazable El rey idioma ¡Eh, diga, sí, señor! Buenas, jefe ¿Cómo estás, muchachos? Buenas, jefe, ¿cómo estás? Mire, disculpe la molestia, ¿no? Y el abuso también Eh, ¿será que usted me puede dar un chancecito aquí en su casa mientras tanto? Está, bueno, mientras que resuelve lo, pues, usted sabe ¿Para, Wilfried, qué le pasó? ¿Para qué lo echaron de la consejería o qué? Más o menos, más o menos Bueno, pero yo igualito me iba a ir Porque usted sabe, viviendo bajo el mismo techo de Rocío Así es duro luchar por el amor de Greta, ¿me entiende? Bueno, eso sí, de verdad Es que esa chama no se merece ser la segundona de nadie Mira, vale, yo quiero estudiar, ¿me entiende? Ponerme las pilas, superarme Por lo menos está en el nivel de Greta y de mi hija Y yo sé que yo puedo criar a Olguita mejor que Rocío, ¿me entiende? Y bueno, yo aquí estoy dando mi primer paso, ¿me entiende? Bueno, si es para agarrar a Carriel Usted sabe que está en su casa Oye, gracias A ver, que ni al cabo esto ya parece la Cruz Roja, ¿no? ¡Ay, mentira, Wilfried! Que estoy haciendo un chiste, ¿no? Usted está bienvenido Usted sabe que está en su casa Eso sí Con una condición Usted no se va a agarrar con Uma y con Elvita ¿Sí va? No, no, no Seguro que no Sí va, seguro Gracias, ¿eh? Está bien Bienvenido, mi Bienvenido